Ejidatarios de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, realizaron pintas en la fachada principal de la Casa Ejidal para exigir que se convoque a una Asamblea General Extraordinaria, donde se pueda elegir democráticamente a sus representantes. Señalaron a Areli Sosa, delegada de la Procuraduría Agraria en Tehuantepec, de generar el conflicto en esta comunidad ejidal, debido a que ha elaborado los expedientes para que se valide al comisariado electo el 8 de agosto del año 2021, a pesar de no presentarse ninguna convocatoria previa. La propuesta es de que se dé una Asamblea General, en donde los ejidatarios de Asunción Ixtaltepec nombren a su representante, porque los que están ahorita ostentando ese cargo es un comité ilegítimo. Indicaron que continuarán exigiendo una solución inmediata a este conflicto, ya que lo que está en juego es el uso de los terrenos para el proyecto del Corredor Interoceánico, en esta región del Istmo de Tehuantepec. El ingeniero Gonzalo Villalobos López se ha hecho de oídos sordos. Ha estado evadiendo su responsabilidad, sin importarle lo que pueda pasar en nuestra comunidad. Durante la protesta realizada, los ejidatarios, además de las pintas en la fachada, soldaron las puertas para evitar el uso de las instalaciones, hasta en tanto no se tenga una solución a esta demanda. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.